Bueno, estamos en el festival de San Patricio, estamos acá en el predio ferroviario de la ciudad de Formosa, más precisamente en la cervecería de Reña, este es nuestro stand, nuestra barra. Hoy estamos acompañando acá con todos nuestros estilos de cerveza, en un marco de público muy lindo, creemos que la convocatoria va a ser muy buena, el clima acompaña, así que muy contento. Mirá, estamos en el paseo ferroviario, esto es el San Patricio, es una festividad que se hace cada año, perteneciente a lo que sea cerveza. Estamos con la cerveza Bragamilaki, es una cerveza que está del año 2017, somos artesanales, estamos siempre en todos los eventos, hay buenas bandas, linda gente, buena birra. Somos cerveza Visoski, estamos hace 5 años haciendo cerveza artesanal, tenemos unos 5 estilos, este debería ser nuestro séptimo evento, más o menos, así que estamos a full, y la gente parece que está muy contenta, está encantada con la cerveza. Bueno, yo soy Cristian Rodríguez, dueño de la cervecería artesanal Mito, tenemos dos variedades, tenemos una cerveza Pombero Honey, que es de miel, y también tenemos la Yacilla Terela, que es la clásica, la rubia, la cerveza más suave que tenemos. Invitamos a toda la comunidad a acercarse a disfrutar de este evento que está organizado por la Municipalidad de Formosa. Yo creo que siempre acompañó, cada vez más, así que nosotros contentos, esto creo que es una movida cultural, nosotros tratamos de explicarle y enseñarle al consumidor de qué se trata, de lo que está tomando, de dónde vienen los ingredientes, y bueno, a mano de obra 100% local, y eso está bueno. Hay algunos mecanismos acá de premios para los conductores designados, así que, bueno, el Fomoseño es bastante responsable en ese sentido, creo que ya va aprendiendo de a poquito a manejarse en ese sentido con el tema del tránsito y el alcohol. Tenemos Mexican, Yipa, la cerveza Mexican es dorada, la Yipa también, y cerveza negra, la Black Horse. Tenemos cinco estilos nosotros, tenemos una Whitbeard, tenemos una Cream Ale, tenemos una Iris Red, tenemos una Yipa y una Cream Ale, si no me equivoco, creo que son las cinco. Tenemos una Yipa, que es una rubia más lupulada, más amarguita, una Blonde Ale, que es la rubia más suave, una Iris Red, que es una cerveza roja, Stout, Apa, Honey, que es una rubia con miel, también trajimos Honey acá, así que tenemos de todo un poco. Mitre, entre España y Saavedra, ahí está nuestro bar, tenemos además muy buena gastronomía, recarga de growler, que son los botellones de dos litros recargables, bueno, abrimos de miércoles a domingo, así que los esperamos para una buena degustación. Le gusta mucho la cerveza rubia, fresca, fácil de tomar, las cervezas que son un poco más amargas o más alcohólicas, como que no toman tanto. En las redes me pueden seguir en Cerveza Visosky, ahí pueden hacer los pedidos, recarga de growler, alquileres, lo que se le ocurra. Bueno, mito cerveza artesanal, estamos en Instagram, en Facebook, el número para contratar la chopera en tu evento, en tu casa, donde vos quieras, 3704-66005, ahí te atiendo personalmente, ahí te asesoro sobre los productos que tenemos y la forma de alquilar de la chopera. En la red estamos como Melaki Craft, en el Instagram, ahí está el número de teléfono, está la dirección, todos, si quieren conseguir un barril o botellas, nos contactan a través de la Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!